Hola, hoy les voy a leer un libro que se llama, ¿Dónde está el señor H? ¿Dónde está el señor H? En la tierra hay unas calles. ¿Ustedes viven así? ¿Dónde viven? Y en esa calle hay una casa. ¿Ustedes viven en una casa? Hay casas, hay trailers, hay muchas cosas. Y dentro de esa casa hay un pasillo. ¿Ustedes tienen un pasillo en su casa? Yo tengo un pasillo. Y en ese pasillo hay una gorra. ¿Ustedes se ponen gorras? Yo sí. Cuando hace mucho sol y salimos a caminar, salgo a caminar, me pongo una gorra. Y debajo de esa gorra hay un cabello feliz. Esperen, vamos a pensar, ¿Ustedes tienen un cabello feliz? ¿Quién será? ¿De quién será ese cabello feliz? Y debajo de ese cabello feliz, está el señor H? ¿Qué? Hola. Fin. Gracias. Hasta la próxima.